Y lógicamente otras fechas, como es el caso de la Semana Santa, tenemos la noche de rábanos para nosotros muy característica. Paisajes verdes que dan hogar a cientos de rostros orgullosos de su cultura, bebidas, sabores y colores que exaltas en tus fiestas. Eres tú una joya más de México. Tú, Oaxaca, ciudad colonial hecha de cantera, copal, barro y corazón.